Muy buenas amigos, me encuentro en la avenida 23, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Voy directo al Hotel Chelsea, de los hoteles más malditos de acá de Nueva York. Según lo que he leído, busqué en Google, sitio maldito de Nueva York, me apareció el Hotel Chelsea. Así que vamos a ir ahí, según dicen, murió mucha gente ahí, incluso hay un actor, una persona famosa, que le voy a estar dejando el nombre aquí, que mató a su novia ahí, en este hotel. Apuñaladas. Y vamos a ir a ver ahí. Pero bueno, vamos caminando. Se pone que tengo que seguir derecho porque está acá ahí nomás. Y vamos a ir, según el mapa, Google Maps, es por acá. Así que vamos a ver, no sé si puedo entrar, amigos. No sé si yo puedo entrar al hotel, pero por último, hacer un video de afuera. Hacer unas tomas ahí de afuera y ver si realmente es tétrico, si siente alguna energía negativa o algo. Hacer algunas fotos e intentar cagar una psicofonía. Intentar cagar una psicofonía de algo. Así que acompáñenme en este video. Bueno, miren, amigos, estoy caminando al hotel. Al hotel Chelsea, fíjense el auto que hay acá, güey. Se nota que está nuevo. Vaya máquina. Es un BM en B. No tiene ni patente, es que está... Está nuevo. Está nuevo. Luego nos vamos caminando al hotel Chelsea, amigos. Le preguntó un chico ahí. Me dijo que era derecho nomás, dos cuadras más. A mano izquierda. Me dejaría acá. ¿Casualidad? No lo creo. Bueno, ya... Vamos llegando al hotel, amigos. Supongo que debería estar por aquí. Miren esta calle que está más oscura. Miren esta calle que está oscura. Aquí es seguro que estamos en pleno Manhattan Central. Pero... Pero se siente como una energía rara. Se siente como algo... Algo denso. Ahí está, ahí está. Ya lo vi. Ya lo vi, el hotel. Ya lo vi. Dice Chelsea. Chelsea News. Allá al final. Vamos a ver... Vamos a ver el cartelerito ahí. No va a enfocar bien acá, pero cuando lleguemos allá lo va a enfocar. Ya estamos al lado ya. Bueno, locos. Bueno, señores. Bueno, querida audiencia. Hemos llegado... Al hotel Chelsea. Se ve exactamente como aparecía en la... Aparecía en la foto. De Google Maps. Un hotel rojo, grande. Y largo. Me parece que hasta el día de hoy se sigue ocupando porque... Pueden ver que hay comercio aquí. Está todo como si nada. Bueno, voy a entrar, amigos. Voy a entrar al hotel Chelsea. Pero voy a... Lo que voy a hacer es ir grabando escondido. Sin que se den cuenta. Voy a hacer algunas preguntas nomás. A ver si puedo entrar al baño. O sea, ir a algo. A la recepción. Y hago un video. Para ver como es por dentro. Miren. Esta es la... Esta es la entrada de la... Del hotel Chelsea. Es como la ventana. Se ve como una ventana tétrica ahí. Chelsea Hotel. Otro hotel. Otro hotel. Dicen que algunos famosos se quedaron aquí. Como les digo. Tengo prendido el flash. Tengo prendido el flash. Tengo la entrada. Tengo la entrada. Bueno. Para qué les voy a mentir. Yo no siento nada negativo aquí. No siento así como una energía negativa ni nada. Pero vamos a ver si puedo... Vamos a ver si puedo entrar. A ver si hay alguien que hable español adentro. Va a hacerle algunas preguntas. o si no entramos así callados no hay grabamos a escondido estamos grabando, grabando, entramos al hotel vamos a entrar amigos estamos dentro, esta es como la recepción es que si es bastante, bastante tétrico bastante tétrico hola amigos, hablas español? si, si este es el hotel Chelsea, no? si, el hotel Chelsea se puede, yo no tengo check-in aquí simplemente vile a que yo hago videos en YouTube estoy grabando, pero no le he grabado a la cara ok, quiere grabar acá entonces quiere hacer un tour, pero no grabar los cuartos simplemente grabar así solo el pasillo si ok, esta es la recepción del hotel Chelsea miren este cuadro, bastante tétrico hay una puerta, no se para donde da el pasillo acá está la zona del barro hay bastante, hay buen ambiente acá a ver este pasillo el pasillo los cuadros amigos me llaman la atención los baños no, 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 no filmes en aquí Pero para tu teléfono está bien, pero para las cámaras y todo eso, si tienes cámaras, no solo el teléfono, si, pero si la cámara no, pero el teléfono está bien, pero no personas, solo el labio, ok? Solo el labio, si, ya, gracias. No está bien aquí. Aquí? No, 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 solo el labio. Ah, como te digo, para, ah, presentaciones. No, no, pero no, ok? Careful, es ok, pero no, ok? Aquí está la chimenea amigo de la recepción, sí, que es así. Con Silvio, estaba preguntando, ¿se habían inquileros que tuvieran alguna experiencia? Sí, claro que sí. Hace poco, de hecho, hace dos semanas, había una persona que se le cerraron las cortinas y se le abrieron nueve veces. Y él bajó todo preocupado y tuvo que hacer un check-out después porque estaba muy nervioso. Después, hay un audio que tal vez lo puedo conseguir, te lo puedo brindar, donde había una persona que se quedó en el 7H, creo que es, y habían gritos, pero gritos que, o sea, es otro rollo escuchar esos gritos. ¿Critos? Sí, bien, es peluznantes. Entonces, puede ser que yo te lo consiga, o si quieres, puedo consiguértelo con la desigualdad que le queda hasta ahí ahorita. Pero tenemos que ir por acá, para conseguirlo. Yo creo que hace el video. ¿Por lo menos lo podría grabar ahí? Claro que sí. ¿Me está allá en lo ponen? Sí, sí. Yo te lo puedo conseguir con ella. Ahora mismo podemos ir por acá y yo te lo consigo. Bueno. Sí, bueno, este hotel es famoso porque aquí se ha quedado Charlie Chaplin, ha habido Bill Clinton, también Marilyn Monroe, y es famoso porque está entre los 10 lugares más antes de todos los Estados Unidos. ¿Aquí hubieron asesinatos, amigo? Sí, sí. De hecho, aquí venían las personas que querían ser realmente famosas, venían aquí precisamente, hacían un booking en el hotel para quitarse la vida. Y se quitaron muchas personas la vida aquí para hacerse famosos, para decir, oh, se murió en el hotel, Charlie Chaplin. Eso fue hace muchos años, ahora no pasa eso. Ahora ya lo veo. Hay muchas historias. Gracias. Gracias. John, John says he hears the screaming coming from that room, and I hear it too, but we're sure that no one's checked into that room, correct? John, just wait. We're going to get a hold of the police, so just I would wait for the police, John. Amy, what's going on? Wait more. Bueno, señores, este es el ascensor, amigos. Creo que la embarrada preguntó si voy a grabar, porque ahora todos me están mirando. Pero bueno, vamos a intentar hacer un video rápido nomás, y después nos vamos. Se me hicieron un poco pesados, pero bueno. Bueno, amigos. Doy por concluido el video ahí en el hotel Chelsea. Me mostró... El amigo con el que estaba hablando recién me mostró un video, digo, un audio, perdón, un audio, en el que se escuchan unos gritos desgarradores que vienen desde el lugar donde está el aire acondicionado. Y ese video lo grabó uno de los dueños del hotel Chelsea. Hace muy poco. Así que para que se hagan la idea de lo que debe ser pasar una noche en ese hotel. Esta casa va a decir que está abandonada, no se ve nadie ahí. Simplemente hay ratones. Pero bueno, dejamos el video hasta acá, amigos, ya. Me compré un agüita para tomar, me dio un poco de sed. Espero que les haya gustado. He estado en muchos lugares de Nueva York, así que... Me les ha gustado quedar más acá. Está la mansión Amityville también acá, pero... En una semana no es posible grabar tanto, pero por lo menos hicimos ese video ahí. Gracias por ver el video.